Yo no he visto nunca un proceso más rápido y más profundo de destrucción de la institucionalidad que se ha dado ellos mismos, la constitución chavista, de las libertades, de la economía y de la sociedad que lo que he visto en Venezuela. Dictadura, las cadenas de un pueblo. En los tiempos modernos desde que la revolución existe. No logramos controlar el poder.